Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Los japoneses se han apostado a la tecnología y a conquistar el espacio. Los científicos lograron crear el primer cráter artificial de un asteroide. Esto con el objetivo de aclarar cómo evolucionó el sistema solar. Este anuncio lo hicieron después de que la sonda Hayabusa 2 envió un dispositivo explosivo hacia un asteroide a principios de este mes y el cual destruyó un cráter en la superficie y de esta manera logró recoger material para estudiarlo. Los investigadores de la Agencia Espacial Japonesa consideraron este hecho como un gran éxito y un avance para la humanidad en descifrar los misterios del universo. Y ahora vámonos hasta Colombia, donde se llevó a cabo uno de los más grandes concursos de robótica entre niños y adolescentes de América Latina. Durante tres días estudiantes de secundaria y de universidad compiten en este concurso internacional en la capital colombiana, pero con un solo propósito, el fomentar el gusto de las nuevas generaciones por la ciencia y la tecnología, así como la creatividad y el ingenio con un toque divertido. En este encuentro participan varias categorías especiales, entre las que figuran juegos de fútbol de robots, guerra de prototipos y competencias de sumo. Y los premios son de hasta por 20 mil pesos para cada participante. A través de los torneos, pues digamos como que hemos ido haciéndole más cambios para mejoras, ¿sí? Pero pues digamos esta es como la primera vez que hacemos un robot de estos, porque es que anteriormente participábamos era con los de Lego, y pues nos destruyeron muy fácil. Es introducirlos a un mundo muy bonito, donde ellos tienen la oportunidad de crear, desarrollar y ver su conocimiento aplicado en un dispositivo o artefacto. Y eso les permite a ellos, pues, ponerle más amor al estudio, más amor a sus profesiones, y sacarlos un poquito de pronto, ciertas situaciones sociales que impactan demasiado. Y este tema es alarmante, porque nuevamente se han activado los focos rojos en Estados Unidos, ante la aparición de nuevos casos de sarampión, que se han extendido casi en todo el territorio. ¿La razón? Pues que hay madres y padres de familia que no vacunan a sus hijos debido a una falsa noticia difundida en redes sociales, que la aplicación de la vacuna contra el sarampión y otras enfermedades puede causar autismo en sus hijos. Los estados que han notificado el mayor número de casos de sarampión son Arizona, Connecticut, Florida, Illinois, Michigan, Washington, entre otros. Al momento se han registrado más de 700 casos, un hecho que las autoridades sanitarias consideran como una emergencia sanitaria y una epidemia de esa enfermedad. Y ahora les quiero contar una historia muy peculiar en Yemen, y es que un buitre se vio implicado en un asunto de espionaje. El ave llamado Nelson, procedente de Bulgaria, entró al país en busca de comida y acabó en manos de combatientes que lo encarcelaron un tiempo bajo la sospecha de ser un espía y portar un chip de localización. El pájaro de color arena tiene unos dos años y pertenece a un grupo de 14 buitres que Francia le dona a Bulgaria para reproducirlos en un parque natural, por lo que le colocaron un anillo de rastreo para su localización para cuando saliera a explorar los cielos. Lo que no esperaron los cuidadores del parque natural es que llegaría hasta ese país y lo trataran como un prisionero de guerra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ampliará con una tercera terminal en el sitio donde estaba el hangar presidencial, así como una renovación de las terminales 1 y 2. Además informó que se tiene un proyecto de construir un parque ecológico en el lago de Texcoco, el cual debe contar con la aprobación de los vecinos. La construcción comienza en junio, una vez que tengamos todos los requisitos. Les adelanto, les doy una mala noticia a nuestros adversarios, ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona y aceptaron la construcción. Ni modo, ya vamos avanzando, poco a poco. En Palacio Nacional, en su conferencia matutina, el presidente también indicó que el lunes 29 de abril comenzarán las obras para la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Refirió que en junio del 2021 se va a concluir su construcción con un presupuesto de 68 mil millones de pesos y con un máximo potencial de 50 años de vida útil. Les adelanto que sí estamos listos para comenzar, pero hay un término legal que tiene que ver con el permiso de impacto ambiental y queremos cumplir, no queremos dar ningún pretexto, que no haya ninguna excusa. Entonces, además vamos en tiempo, en junio del 21 estamos inaugurando Santa Lucía y tenemos ya la interconexión. Y ya está resuelta la primera etapa que va a evitar el congestionamiento del actual aeropuerto. Y para el 21 ya tenemos la remodelación completa del actual aeropuerto. Y esas son buenas noticias para los habitantes de la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se condonará el 100% de multas y recargos en sus contribuciones de 2014 a la fecha. ¿Cómo va a suceder esto? Pues al pagar sus impuestos correspondientes al 2019, automáticamente se borrarán todos los adeudos del 2013 y anteriores. Y además, de 2014 a la fecha, no se cobrarán multas. El objetivo es que todos se pongan al corriente con sus pagos. La jefa de gobierno aseguró que se tomó esta medida porque los habitantes de la capital del país han cumplido con sus impuestos, lo que ha generado una buena recaudación. Para poder acceder a estos beneficios, tienes hasta el 31 de julio. Y si crees que lo has visto todo o estás en busca de algo verdaderamente fuera de lo común, te invito a que te deslumbres con un espectáculo de luz y sonido muy peculiar que se proyecta en la ya de por sí imponente pirámide de Kukulcán en Chichen Itzá. Así como lo oyes, si tú visitas esta zona arqueológica, no solo lo hagas de día, aprovecha y disfruta de la noche. No te puedes perder este maravilloso despliegue de luces en el que podrás conocer más sobre los mayas y su increíble historia. Este majestuoso espectáculo de nuestros antepasados está disponible todos los días de la semana y los domingos la entrada es libre. Y ahora los invito a hacer un recorrido por Los Pinos, que ya se ha convertido en uno de los espacios culturales más importantes de la capital del país. Vamos a verlo. Esta fue la casa de 14 presidentes de México. También fue testigo de diversos encuentros internacionales y de muy buena parte de la historia del país. A partir del 1 de diciembre de 2018, abrió sus puertas para todo mexicano o extranjero que quisiera conocer sus secretos. El plan es que después se haga un centro cultural grande, en donde haya todo tipo de eventos y la gente pueda venir. Sus pasillos, calzadas, jardines y habitaciones están disponibles para todo aquel que tenga curiosidad de conocer cómo era la vida presidencial. El recorrido empieza con la calzada de los presidentes, en donde podemos ver varias estatuas de todos los presidentes que hemos tenido hasta la fecha, hasta Enrique Peña Nieto. Después es la casa Miguel Alemán. Esta casa fue ocupada por la mayoría de los presidentes, menos por Fox y por Calderón. Los pinos tienen una superficie de 748 mil metros cuadrados y forman casi el 10% del bosque de Chapultepec, que por muchos años lo convirtieron en una de las casas de gobierno más grandes del mundo. Deben su nombre al recuerdo de una huerta donde el presidente Lázaro Cárdenas se enamoró de su esposa Amalia Solórzano en Michoacán y donde el mandatario mandó plantar miles de árboles de pino. Pero los visitantes podrán conocer los pasajes históricos, los rincones de la residencia oficial, tomarse fotos y recordar cómo se fue construyendo el país. Es interesante saber dónde vivieron los presidentes, desde Lázaro Cárdenas hasta Peña Nieto. Conocer el lugar que ocupaban, tanto para vivir como para trabajar. Bastante interesante. Me gustaron mucho los escudos. Y me gustaron los volcanes o algo así. Y también me gustó el águila del escudo. Me gusta la idea de que sea ahorita un centro cultural, porque te da a conocer más sobre la historia y cómo vivían. Sí, es muy buena experiencia. El complejo cultural Los Pinos abre sus puertas de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El recorrido es de dos horas aproximadamente y se sugiere llevar ropa y zapatos cómodos. Bajo la producción de Jorge del Valle para Wipi TV, Jacqueline López. El canciller cubano Bruno Rodríguez anunció que Estados Unidos instruyó condenar a la isla con un mayor número de sanciones por un presunto apoyo militar a Venezuela. El funcionario aseguró que la acusación es totalmente falsa y lo calificó como una nueva justificación para reforzar el bloqueo de la Unión Americana contra Cuba. Entre el recrudecimiento de las acciones contra la isla están la limitación del envío de remesas y la prohibición de americanos a dicho país. Cuba hizo un llamado a los países de América Latina y pidió su apoyo para evitar estas acciones negativas para el país. El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente como ha ocurrido en otras regiones del planeta o ocurre hoy incluso en la actualidad. Y en otros temas, en Colombia miles de habitantes salieron a las calles a protestar contra las políticas económicas del presidente Iván Duque. Sindicalistas, profesores, estudiantes e indígenas protestaron contra el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el presidente y que se está discutiendo en el Congreso y exigieron derechos laborales como las pensiones, las prestaciones y la estabilidad en los trabajos. Esa es la primera protesta nacional que enfrenta el gobierno de Iván Duque desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto del año pasado. Hoy le estamos pidiendo al gobierno que nos escuche, que no intente privatizar ni la educación, ni la salud, ni la pensión, sino que se preocupe por el desarrollo de la sociedad. Y ahora vámonos hasta Perú, donde el exjefe de Odebrecht, en ese país, Jorge Barrata, entregó a los fiscales las rutas del dinero que la empresa brasileña repartió entre políticos peruanos en un escándalo de corrupción que implicaba al expresidente Alan García, quien se suicidó hace una semana. El fiscal peruano dio a conocer que la empresa brasileña pagó más de 4 millones de dólares a Luis Nava, era secretario del entonces presidente Alan García, esto con el fin de asegurar contratos de obras públicas. Los pagos ilícitos se hicieron en dos partes en 2006 y se sospecha que el destinatario final era el expresidente. Yo no puedo dar respuestas específicas, pero sí ha respondido todas las preguntas que han sido formuladas respecto a la ruta del dinero y lo que puedo manifestar claramente es que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se vienen comprobando. Y cambiemos de tema, porque en Eslovaquia fue descubierto un artista que podría ser toda una revelación a nivel mundial. Su nombre es Román Bachzik, un profesor de ópera de 48 años, quien en el 2002 decidió darle un giro a su vida. Cambió la música por la acera. Y su historia es sorprendente, porque todo comenzó cuando quería ver cómo se veía su bisabuelo, de quien solo tenía una vieja fotografía. En su afán por convertirlo en algo tridimensional, le salió una imagen más que realista. De ahí, este artista, por accidente, siguió creando figuras de cera de otros familiares y personajes históricos, como el fundador de la antigua Checoslovaquia, el Papa Juan Pablo II y una sirena de la mitología eslovaca. Su museo de cera es muy pequeño y para visitarlo debes hacer una cita previa. Actualmente, su siguiente reto es recrear la figura de cera de la emperatriz Elisabeth de Austria. Para más información, no dejes de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.